La campaña de vacunación antipolio inicia en el municipio granmense de Niquero. Alrededor de mil infantes del territorio se benefician con la aplicación del inmunógeno. Los que están comprendidos en las edades de mayor de un mes, dos años, 29 días, que serían los que les faltaría un día para cumplir los tres años. Cómo se va a desarrollar cada consultorio médico de la familia se dedica a esta tarea, cada área de salud, que tiene un universo de niños identificados, donde ellos se dirigen hasta la casa del bebé o lo hacen en el mismo consultorio, en dependencia de la particularidad. Que esta campaña se vuelve a recuperar en el mes de junio, donde se vuelven a vacunar estos mismos niños antes mencionados y se le dará entonces una sola dosis a los niños de nueve años. Con carácter nacional, la campaña de vacunación antipolio inicia oral bivalente se extiende hasta el próximo 26 de abril. De manera simultánea, se desarrolla en el municipio de Niquero la vacunación de refuerzo contra la COVID-19, dedicada en un primer momento a elevar la inmunidad de los grupos de riesgo. Trabajadores de salud, niños de dos años, el adulto mayor, las embarazadas y los pacientes con enfermedades crónicas. El sábado nosotros vamos a estar realizando un sábado por la salud en la Plaza Chiquita, donde vamos a llevar, aparte de la vacunación anticovid, el resto de las vacunas. La campaña de vacunación antipolio en Niquero es un paso importante en aras de garantizar la salud y protección de los niños, asegurando un futuro libre de esta enfermedad y demostrando el compromiso con la salud de las generaciones venideras. Hortensia Cadellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.